Puentes colapsados, calles inundadas, ríos que se salieron de su cauce y el agua llegó a las comunidades, derrumbes sobre las carreteras y hundimientos en zonas pobladas. Guatemala, es grave lo que está ocurriendo y debemos estar atentos para evitar una tragedia. Las personas que residen en sitios de riesgo no deben entrar en pánico, pero tampoco confiarse. Hay que tener un plan de acción para saber qué hacer en caso de emergencia. Los bomberos y la Conred están en alerta, pero debemos estarlo todos. Los expertos habían pronosticado que septiembre sería de copiosas lluvias y está ocurriendo. Es vital estar bien informado y sobre todo preparados. Ha llovido más de lo que se esperaba y por eso con sólo 20 minutos de lluvia ocurren estragos. Por favor, tenga especial cuidado con los niños y adultos mayores. Recuerde abrigarse adecuadamente porque las condiciones del clima son propicias para que haya un repunte de personas con enfermedades respiratorias. Los expertos hacen su trabajo con el monitoreo constante y advertencia para que no ocurran tragedias. Los bomberos están listos para atender emergencias, pero depende de cada uno de nosotros llevar al mínimo la posibilidad de resultar lastimados ante las inclemencias del clima.